Vamos a ver al grupo Guasomape, porque soy Merlina Veiga y Nina Guara, de este grupo traen esta obra. Así que le damos un fuerte aplauso a Instrucciones para comer un asado por Diadora y Nina Guara. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Miren, acérquense a la gente que está dando vuelta, si se quieren sentar, que vamos a empezar con la clase. Estoy baboseando todo el micrófono. Muy bien, la gente que se quiera sentar para escuchar la clase, se puede sentar, porque si empiezan más tarde se van a perder. Miren que son muchos pasos. Vamos a empezar entonces. Guarita, ¿cómo estamos? ¿Se escucha por allá? ¿Se escucha bien? ¿La guitarra bien? La guitarra, la voz, la nivelación entre las dos. No vaya a ser que me tape con la guitarra, ¿no? Avisen, ¿eh? Y si pego gritos y los aturdo. Estamos bien. Si pego un grito y los aturdo, los oídos, me avisan también. Ustedes me avisan todo, yo lo escucho. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que es para aprender a hacer asado. Porque, bueno, estamos a fin de año, se vienen las fiestas, alguna gente la va a pasar en su casa, lejos del tío Carlos que hace el asado, y lo aplauden. Por eso entonces uno tiene que aprender a hacer el asado solita en la casa, ¿no? Entonces vamos a empezar ahora. Yo les voy a dar una serie de instrucciones para que ustedes puedan cocinar en su casa y sean independientes. Vamos entonces con el paso número uno. Diríjase hacia la carnicería más cercana y pídale a su vendedor fiel que le dé un buen cacho de tira de asado. Si la carnicería está cerrada porque es sábado después de la 2 de la tarde, como hoy, que ya está todo cerrado, ya no puedo ir a comprar. O es domingo, o es feriado, o es el mundial, y en el mundial los negocios no abren porque están viendo el partido. O está lloviendo tan fuerte que cae un río de agua por la calle y no podés cruzar hasta la carnicería. Entonces vas a tener que tomar otro camino. Entonces vamos a ir con el paso número uno. Ve que diríjase hacia la bicicleta más cercana y tómela. Si no es suya, tómela prestada porque acá no hay tiempo para formalidades como pedir permiso. Paso número dos. Colóquese casco, rodillera y codera porque está a punto de salir a la ruta y debe viajar con seguridad. Paso número tres. Arme las valijas. Coloque ropa de trabajo, bota de goma, guante de goma, una cuchilla, una sierra, un tupper y una bolsa de nylon. Y ahora sí, ya está listo para salir. Entonces vamos con el paso número cuatro. Tome la ruta que según Google Maps la va a llevar hacia la granja más cercana y pedale. Pedale tan rápido como si tuviera a un profesor de spinning gritándole en el oído. Que le dice, los resultados empiezan cuando termina tu zona de confort. Estamos juntos en esto. Si no duele, no sirve. Vos sabés lo que se sienten esos cinco kilitos de más. En realidad, quien grita es su estómago que tiene hambre. Escúchelo. Y bueno, acá vamos a parar un segundo, guarita, porque me he agitado un poquito. Vamos a parar al costado de la ruta y vamos a sentir el campito. Vamos a sentir el ambiente, la naturaleza. Vamos a respirar. Vamos a escuchar a los pajaritos. ¿Cómo hacen? Pío, pío. Pío, pío. A ver, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen los pajaritos? A ver. Pío, pío. Pío, pío, pío. Qué lindos los pajaritos. A ver, más, más, más. Pío, pío, pío. Ah, me siento como Blanca Nieve. Ah, 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 ah. Qué lindo. Bueno, ahora va a sacar el celular un segundito para tomar una fotografía del maravilloso paisaje campestre que se le presenta. Toma una fotito y lo guarda al celular, ¿eh? Después va a poder subir la foto a Linga Gran cuando vuelva a la casa Ahora estamos en el campo, no hay señal Bueno, y vamos a seguir con el viaje entonces Arrancamos de nuevo Recuerde cuál es su objetivo Usted debe llegar a la granja Su objetivo no es tener las piernas musculosas Libre de celulitis y el culo bien parado No, usted debe llegar a la granja No se la pase de largo por seguir ejercitando su culo Y bueno, llegamos ya Llegamos porque ya me... Estamos, guarda Llegamos a la granja Bueno, ahí está la granjita Están los animalitos ¿Qué animalitos hay? A ver Una... Mu, una vaquita Ay, una vaquita Un chanchito Un burro, un burro ¿Cómo es? ¿Cómo es, guarda? Un burro, no sé Medio raro Bueno, llego a la granja No dije malos pasos Vamos a hacer como que el paso número... Ocho El culo te abrocho Identifique al sujeto dueño Y aléjese de él lo más rápido que pueda Porque lo que estamos a punto de hacer Puede llegar a interpretarse como ilegal Perdón Le voy a romper el espacio Paso número... Nueve El culo te llueve Identifique al sujeto vaca Y acérquese sigilosa y calmadamente Ah, les voy a dibujar Cómo se ve una vaca Porque capaz ustedes nunca vieron una vaca Que están acá en la ciudad Nomás conocen cuando van a la carnicería Y compran el pedazo de carne en bandejita Entonces yo ahora les voy a dibujar Cómo es una vaca Es así Tiene la cabeza Con la boquita Los ojitos La oreja Unos cuernos Uy, está medio chanfleado esto Que yo tenía una pizarra Con tiza Y me la olvidé en mi casa Perdón Entonces esto es medio Entonces tiene ahí Las patas Unas tetas llamadas ubre Las otras patas Y la colita para Papar mosca Ahí está la La vaca Así se ve una vaca entonces Entonces como les decía Hola, buenas tardes Siéntese Vamos que ya llegó tarde Ya llegó tarde Tiene falta Entonces identifica al sujeto vaca Y se acerca Sigilosa Calmadamente Despacito Se acerca al sujeto vaca Lo mira a los ojos Respira su aire Ve cómo funciona esa maquinaria La mira realmente La mira Se conecta Y entonces Le transmite paz Le transmite amor Tranquilidad Le dice Está todo bien Está todo bien Le dice con los ojos Y entonces le agarra a la vaca Y le da un buen Cascacho En la cabeza Le pega Bien pegada Ay Para Que la vaca Se Se desmaye Entonces Si porque acá Lo que queremos Es cuidar El bienestar Del sujeto Entonces la La noqueamos La insensibilizamos Para que ahora No le duela Lo que le vamos a hacer Después Entonces Ahora vamos a seguir Con los siguientes pasos Si Lo primero que vamos a hacer Es que le vamos a hacer Un corte acá En el cuello A la vaca Y la vamos a desangrar Entonces vamos a juntar En un cuenquito o algo Le junta toda la sangre Que se cae Ojo al piojo Ni se les ocurra Tirar La sangre de la vaca En el piso No La van a aprovechar La van a guardarse La van a dejar ahí A la gente de la granja Si no se la quieren llevar Porque la sangrecita Esa es rica Es para hacer morcillita Cosita rica Embutida Imaginate vos Si viene el ternero Viene a ver A la mamá Que la cagaste matando Y encima le desperdiciaste El juguito vital Que estuvo tantos años Produciendo Y que podía hacer Algo tan rico Entonces no No vas a desperdiciar La sangre Y ahora Vamos a seguir Con otros pasos Pero yo quiero ver Si ustedes saben Cómo seguimos ahora Con la faena Entonces vamos a hacer Como que es un Programa de la tele Como el de El de Dora la exploradora Que yo hago una pregunta Y ustedes Si la saben La contestan Ella ya quiere levantarnos Y se la pregunta todavía Ya te voy a preguntar a vos Entonces Yo la pregunto Ustedes si no la saben No la contestan Yo voy a hacer Como que la contestaron Pero si quieren Contesten Bueno Ahora Atención La compañera Que quería contestar Atención ¿Qué es el paso siguiente Que vamos a hacer Con la vaquita? ¿Quién sabe? ¿Qué sigue? No la leche Ya no se la podemos sacar Porque está rematada La vaca Va a tener Otra ¿Cómo? Muy bien Le vamos a sacar El cuero ¿Cómo le vamos a hacer Para sacarle el cuero? Le vamos a cortar Acá la La junción Con las patas Y le vamos a hacer Unos cortes Por acá Y por acá Le vamos a hacer Como que la vamos a pelar A la vaca Le vamos a hacer Así como si peláramos Una fruta Le vamos a sacar El cuero Entonces Para poder seguir Trabajando Por abajo Entonces Después A ver ¿Qué sigue? A ver alumnos Si saben ¿Qué sigue ahora Con la faena? ¿Cómo? El cuero Ya lo sacamos Ya le hicimos Así la La pelación Ya le hicimos ¿Qué sigue después? A ver Vamos a hacer A ver Esperamos dos segundos Me parece A ver ¿Cómo, cómo? Eso viene después Pero muy bien Está adelantado Vos en la materia Sacar la víscera Muy bien ¿Cómo vamos a sacar La víscera? Le vamos a cortar Acá con la sierrita Que habíamos traído Y la vamos a abrir Como si fuera Una mariposa Las costillas Le hacemos así Y le abrimos La vaquita Entonces Ahí podemos Sacar las vísceras Entonces Las sacamos A las vísceras El intestino Todo eso Pero cuidado Cuidado cuando saca El intestino Y todas esas cosas Porque no vaya a ser Que se pinche Con un pedazo De la costilla Y se salga La cacona Y te manche la carne No Entonces con mucho cuidado Sacar los órganos Y lo dejar Y ahora sí Podemos sacar El pedacito De carne Que queremos usar Sacamos el pedacito Así de acá Una costillita Y lo vamos a meter En el tupper Que teníamos preparado Acá es un paso Muy importante Porque acabamos De convertir El sujeto Vaca Lo pasamos A objeto Porque ahora ya Este es el objeto Porque ahora ya No tiene vida La vaca Sí Entonces ahora Al objeto Lo vamos a guardar En el tupper Y podemos Ya volvernos Para la casa Entonces Paso número 12 Que Vamos a quitarnos Esa ropa De trabajo Porque está Toda ensangrentada Si no Lo querés guardar En la bolsita De nylon Te pegas una manguereada Con una manguera Que haya por ahí Porque te tenés que sacar Toda la sangre Que te acaba de enchastrar Todo Haciendo toda la faena Te tenés que limpiar Porque si no imagínate Salís a la calle Te vas andando En la bici Toda ensangrentada Te va a empezar A parar la gente En la calle Te va a empezar A decir Asesina Asesina ¿Quién mató La deodora Que está toda ensangrentada Y vos le vas a decir No, no Yo no maté a nadie Yo nomás estaba buscando comida Pero yo no soy asesina Te van a decir Pero sí, sí Te van a llevar A la comisaría No, todo un despelote Bárbaro Entonces más vale Te limpiás O guardar la cosa En la bolsa Bien Ahora que ya tenemos Todo listo Nos volvemos Para la casa Entonces No vamos No No volvamos a correr Porque me canso Me agito mucho Vamos a hacer así Una transición Yo estoy acá En la granja Y allá Del otro lado De esto Estoy en mi casa Entonces hacemos La transición A ver A la una A la dos Y a la tres Hacemos un sonido De transición Una, dos Y tres Estoy en mi casa Qué bueno Está mi Mi caniche Me viene a visitar El Kuki Hola Kuki Cómo está Haceme ruidito De caniche Cómo hace Qué lindo Kuki Qué bueno Cómo está Te amo Kuki Te amo Yo amo A los animales A mi mascota La amo Con todo mi corazón Los animales Son lo más lindo Que hay Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Entonces yo llego Lo primero que hago Es Me separo la carnecita Para el asado Y los pedacitos de carne Que no voy a comer Se los separo Para el Kuki Para mi caniche Mi mascotita Porque yo le quiero Dar un mimo Le quiero dar un gusto ¿Entiendes? Porque a las mascotas Hay que darles amor Los animales Sienten ¿Entiendes? Los animales Necesitan amorcito Bueno Las mascotas Sienten Los otros animales No importan Digamos Vamos entonces Después de que ya Te preparas el asado No les voy a explicar Ahora cómo se hace el asado Porque ya Estamos hablando Hace mucho Se nos termina El rato Entonces después Para otra clase Yo les explico El asado en sí Entonces ahora Ya te haces el asado Te lo pones En la mesa Te lo servís Rico Y lo llamás A tu tío Carlos Ese que hace El asado Y recibe aplauso Un aplauso Para el asador Todo eso Ese que tiene la fama De ser buen asador Lo llamás Y le contás Tu grandiosa aventura Le decís Lo hacés morir De envidia Al tío Carlos Le decís Mira tío Yo me fui Me busqué el alimento Lo conseguí Por mano propia Yo maté una vaca Tío ¿Vos qué hiciste? Entonces lo hacés morir De envidia Le cortás el teléfono Le tomás una foto A tu plato A tu asadito rico Le tomás una fotito Y la subís A la red social Que más te guste A mí me gusta El inga gran Entonces la subís A la inga gran Pero Ojo porque Podés llegar A recibir Comentarios negativos Por parte de esos Insoportables Vegetarianos Moralistas Que no tienen nada Pero nada mejor Que hacer en este mundo Y en esta vida Que estar en contra De uno de los Grandes placeres Tradiciones Y necesidades que tienen El ser argentino Comerse un buen asado Y que viva la patria Carajo No, no, no No se aplaude Están aplaudiendo muy poco Medio mala onda Y sí, pero vos ¿Vos no ves dónde estamos? Que una conferencia Estamos en el Vegan Fest O sea, mira Era instrucciones Para comer un asado De papa De seitan No Vos me dijiste Que yo venga a dar Mi clase Del asado Yo vine a dar Mi clase Del asado Sí, sí Del asado Pero asado es una técnica Podríamos haber hecho otra cosa Además Bardear a los vegetarianos Y veganos Es vejefobia Yo, la verdad Yo estaba siendo Respetuosa Vi todo esto Todos lo vimos Bastante explicativo Pero también atacar No, yo Me voy Me voy Perdón que te dejo A mitad de todo Me tengo que ir Porque esto no Pero, Guara Es muy violento Guara, no sabía Y encima después Atacarse a los vegetarianos A los veganos Es como No, yo le dije A los vegetarianos Nada más A los veganos No lo Y los veganos tampoco Ni los No Bueno, chao Guara Fue sin querer Guara No No sabía Guara Que vos era Eso Guara No me dijiste Guara Ay, perdonen 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 Guara Vení Por favor Hacemos Hago lo que vos quieras Guara Hacemos un Asadito Con verdura Con eso Quedate Por favor Amiga Quedate Solo por la guitarra Volvió Vuelvo Que queda Bueno Bueno, pero vamos a tener Que hablar de eso Sí Pues si yo no lo puedo Hacer sola Por favor Bueno, te acompaño Te acompaño Gracias Después hablamos Después Después yo Perdón Bueno Vamos a hacer la canción De pasar la gorra Pero ahora no vamos a pasar la gorra Porque es gratuito el evento Y es hermoso Entonces Vamos a hacer una cosa Que es una gorra virtual Entonces ustedes Nos sacan una foto Y la pueden subir a Linga Gran Que es la red social Que a mí me gusta Y le ponen Guasomape Mira, este es nuestro Lo tenía preparado Este es nuestro Inga Gran Y entonces Ustedes después Nos pueden hacer Publicidad Si nosotras Nos vamos para todo lado Que estamos muy Muy contentas De estar acá hoy Ah, bueno Y también pueden comprarle A todos los emprendimientos Hermosos Que han venido hoy acá Que tienen un montón De cosas Re ricas Y que son los que hacen Que este evento Sea gratuito Y que no pasemos la gorra Y que no Bueno Que disfrutemos Todas estas actividades Sí, muchas gracias Por venir Y por quedarse a la clase Tienen todos un día Aunque no hayan aplaudido Ay, entro tarde Estoy en cualquiera Estamos pasando la gorra Saca una foto acá Saca que es rápido Estamos pasando la gorra Saca una foto acá Estamos cantando en el Bexpress Saca una foto acá Están sacando muchas fotos Estamos cantando en el Bexpress Saca una foto acá Estamos cantando en el Bexpress Saca una foto acá Sin compartir, sin compartir No te irás Estamos cantando en el Bexpress Saca una foto acá Está como cantando en el Bexpress Saca una foto acá Estamos cantando en el Bexpress Saca una foto acá Sin compartir, sin compartir No te irás Saca una foto acá acá Gracias por quedarte Gracias por quedarte, guarita Gracias Vamos a hablar después Vamos a hablar después Vamos a hablar Capaz aprendo algunas cosas hoy acá Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.